Música Estamos por el día de ayer, un hecho de daño de que resultaron involucrados dos menores de 13 años de aquí de la ciudad. Alveario Campo, un vecino de 42 años, había dejado estacionado su automóvil. Un Chevrolet Corsa, cuando observa desde el interior de su casa, cuando dos menores que se desplazaban en una bicicleta, pasan al lado de su vehículo, uno de ellos extiende una de sus piernas, patea el espejo retrovisor, dañándolo considerablemente. Ante esta situación, este vecino demora a estos dos menores en el lugar hasta la llegada del personal policial que se hace cargo de la situación, que como es en estos casos, se trasladó a estos dos jovencitos de 13 años a sede policial, se los puso a disposición de la dirección provincial de la NIES, y se dio inmediatamente cuenta a sus progenitores que procedieron a resguardarlos en sus domicilios. ¡Gracias!